Ja 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 Illuminati Haciéndolo bacano Pa' los chicos bacanos Loco, tu mujer una perra, una diabla Mira como me ladra y me dice Tengo una troca vieja Le dicen la carola Pero pues no voy al baile Las dos se suben solas Como no había güeritas Plaquitas de tacones Que subo una gordita Y pegamos de raspones Y run, y run, y run, y run, run, run No se raja mi truquita Hoy rumbo a Dios con a ver una nalguita Y run, 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 no se raja mi truquita Tirando aceite, pasando la garita Que dudo Ey, esa se llama Echa de sabor mi galón Que van a ser o que Oye en mi troca vieja Preciendo una corona Si ustedes denuncian